Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Juerza Adictos Vamos a traer un gameplay de Kino Fighter XV Y vamos a traer lo que es la historia del amiguito Kyo, Yori y Chizuru Y pues bueno, vamos allá Vamos a agarrar al amiguito Kyo Aquí podemos ver los diferentes colores Estoy yendo en orden Si recuerdan ya traje lo que es la historia del amigo Shunei Del amigo Ash Ahorita vamos del buen Kyo A ver, voy a agarrar El que fue a la playa, vamos a agarrar el que fue a la playa Chinga su madre Vamos a ver el buen Yoris Vamos a agarrar este Vamos a agarrar este, puros morenitos Vamos a ver que tal Y pues bueno, me voy a brincar lo que es este pedacito Porque creo que siempre es igual Aunque de vez en cuando cambian algunas cositas Al final cambia Pero creo que el inicio siempre es igual Déjenme comprobar para estar seguros Básicamente este es el inicio Donde nos dicen que si se va a llevar a cabo el torneo Y que no se que Y que la organizadora del torneo será la amiguita Anastasia Noticias de última hora A pesar del temor de no haber torneo Kino Fighter Se volverá a celebrar Y pues básicamente aquí nos está explicando este amiguito Que la organizadora va a ser la amiguita Anastasia Del torneo Entonces les digo, siempre es el mismo principio Que yo sepa Pero quiero sacarme de dudas Hasta ahorita todo igual Será decir que vas a cambiar los pañales Buena suerte Pues si, como pueden ver Es exactamente lo mismo Chao Así que vamos a ver Vamos a agarrar a Kiyoyori Y dejo el último A la amiguita Chizuro Debería de agarrar primero A la amiguita Chizuro Porque es con la que menos se juega La amiguita Chizuro es complicada Debería de agarrarla de primero Yo creo que en el siguiente Lo voy a agarrar de primero Porque es la más complicada Para mi gusto Entonces Prefiero jugar con la que se me hace más difícil Para ir aprendiendo Con Kiyo Pues sé jugar de manera muy básica Lo de siempre Demasiado básico Pero juego Y con el amiguito Chizuro Que comience la fiesta Ok amigo Que empiece la fiesta Vamos a ver si es cierto Ready Go Ven tu perro Muy bueno Como les digo Bastante básico Ay hijo de la verga Cálmate perro A la verga Pobre vato Hasta lo mareamos Hasta lo mareamos De la vergüiza que le metimos Muy bien amiguito A ver déjeme ver Estoy viendo Estoy pensando Que combo voy a hacer Con Cómo se llama Que combo voy a hacer Con Climax A ver si me sale Es que los combos Con Climax Luego me fallan Joder No puedo cancelar Esa patadita Con esta La tengo que cancelar Con movimiento cortado ¿Dónde vas perro? Ok amigo A la verga Hasta sed me dio Hijo de puta Ok Recargamos Recargamos tres barras Chavos Apenitas A ver Es que tenemos que dar Golpe fuerte Inclinar para abajo Con patada Para que te dé una patada Y de ahí tienes que hacer Gancho hacia atrás Con dos patadas Brincas dando una patada Amarilla Y haces rebotar al rival Luego das dos Una media upa adelante Con patada débil Para volverlo a elevar Y después el Climax Pero es que luego me falla A ver Vean esto Después es esto Esto Y después el Climax Joder Pero me falla Es un combo Que en teoría No debería estar tan complicado No debería estar tan complicado Pero me falla Chavos Que les puedo decir Hijo de puta Así perro Toma Pues bueno Ahorita voy a agarrar De primero a la amiguita Chizuru Como les digo Porque con el amiguito Kiyo y Yori Pues ya más o menos Le muevo No le hago a la mamada Pero bueno Ahí los dos Y dejo al último a Yori Esta amiguita Si me respeto Para la que lo dominen Es que la teoría No es muy difícil Pero Tan solo su combo básico Me cuesta mucho trabajo Chavo Tan solo su combo básico Me cuesta trabajo Ahorita voy a ver Si puedo hacer algo Es que esta amiguita Tiene un movimiento Que cuando haces una Up Para adelante Creo que no Creo que era para atrás Sale como un tipo Clon de ella Una imagen de ella Y de repente Si tu vuelves a apretar El botón Con el que lo hiciste El golpe Sale más rápido Entonces Hay que estarlo apretando Uy la hermosa Vanesita Anda Quiero acabar con esto De una vez Ay amiguita El que va a acabar Rápido seré yo Seré yo El que acabaré pronto Amiguita Hija de la verga Cálmese Loca Ok Si miren Si Es este movimiento Y volverlo a apretar Para que te de otro golpe Ok Ok Ah es que primero Es con este Ok Primero es con patada Primero es con patada Y después es con puño Al final Ok Es media U para atrás Con puño A ver Voy a ver Si me sale El combo Que quiero hacer Que estoy pensando Combo con clímax Medio sencillón Ok Si es con Es con este Movimiento Olé Torito ¿Dónde vas? La patada De esta amiguita Es un poquito Fea Ok Es mejor Empezar con esta patada Joder Soy malísimo Con esta amiguita Hombre Joder Quería hacer El combo Con el poder Pero No me salió Les digo Con esta amiguita No Esta amiguita No se me da Shido El buen Kio Kusanegi El Kio Para los que De repente Ya han jugado El 14 El 2 El 13 Que se yo Nosotros Kino Fighters Pues bueno Es bastante pan comido Yo que he jugado Con este compadre Órale Loca Tu casa Tu casa Lo que me falla Mucho Es que después De pegar Y dar la patada Por abajo No me sale El gancho Lo puedo hacer Si aprieto Lo que es El puño fuerte Y hago luego Luego el gancho Por ejemplo Si hago esto Puedo cambiar Luego Luego Al S Y me sale Pero si hago Lo que es Esta patada Después de hacer Esta patada Tengo que hacer Después de dar La primera patada Tengo que dar El gancho Y eso es lo que No me sale No se que pedo No se que sera Hija de la chingada No manches Loca Cálmate Ok Ahí esta Por aqui Es este Es este Movimiento Este movimiento Para después Hacer ese Hombre Ah Que asco Doy Loca Maldita sea Me puede fallar Me puede fallar Mucho eso Tengo bastante Camino Que recorrer Para aprender A jugar Con Con el buen Kio Por eso El yori Se me hace tan sencillo Porque el yori Si tiene un Movimiento De ganchito Pero esa patadita De Kio De ganchito No se No la puedo No puedo combinar Bien esa patada Con combo O sea Me falla mucho Me falla mucho Esa patada Ya vieron Cuando hice la patada Como amarillo Que brillé Y hice rebotar Pues basicamente Después de darte La patada Por abajo Te hago Esa patada Te hago rebotar Te levanto Y te sigo el combo Pero no se Por que mierda No me sale Chingao Pero bueno Habra que practicar Y con la amiga Chisuro También me cuesta Un poco de trabajo Abandon Team Perk Este Este Aquí Me toca este cabrón Que este cabrón Me da un poquito De cosa El pinche Me tocó De primero Chau Los perros Pequeños Siempre ladran Más Se ve bien Fresón Ese güey Me da mucha risa Me da bastante risa Porque si se ve Muy cagado Así Los perros Pequeños Siempre ladran Más Pero se ve Súper fresa El vato Ay Cálmate Perro Pinche vato Fresa Anda a tu casa Toma Perro Puta Es que este güey No deja ni que te le pegues Casi Siempre te hace esa madre Bueno Nos lo chingamos rápido Afortunadamente Voy a intentar el combo Voy a intentar el combo Ahorita que tenga Tres barras Con esta amiguita Me gusta practicar Más los combos Personalmente De 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 clímax Y para hacer los combos De clímax Necesitamos tres barras Porque también combo De Con dos Con dos Cuadritos También se pueden hacer Ok Hija de su Bah Ese pinche movimiento De la roca Hijo de tu Pink Floyd Vamos loca Ven para acá Esa amiguita Yo tengo la costumbre De llegar mucho por arriba Y hay que tener cuidado Porque Esa amiguita Te repite luego mucho Ese movimiento Ahí está Vamos a ver si salen Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir Es media u para atrás Dos puños Dos patadas Después una vez patada Después una u para atrás Con patada Te hago rebotar Y el clímax No hay pierde No hay pierde Es demasiado fácil Es demasiado fácil Uy Me pierde Es demasiado fácil A la verga Me congelé Me alentó Que mamada Ahí está Joder 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 Ni siquiera sé Que mierda Hice A tu casa Pues bueno Bueno chicos Ahorita Nos vamos a brincar Este pedacito Pero quiero Quiero ver un poquito Porque hay algunas cositas Que de repente Cambian Yo creo que ahorita Se va a ver la historia De cuando habla La amiguita Dolores Con la amiguita Isla Y con el amiguito Heider Es la misma historia Siempre El canal perfecto Para dos combatientes Fuertes Así proporcionará La fuente de energía Que necesita verse Para materializarse Si vean Es que si es la misma historia Chau Si es la misma Y es que si me pongo A ver la historia Vamos a tardar más Pero si Si es lo mismo Ok Vamos a agarrar Amiga Chisuri Vamos Esto si se puede Si se puede Si se puede Tengo que hacer El combo una vez Aunque sea Me tiene que salir Golpes Es que no me pierde La teoría es tan fácil Ay este mapa Este mapa Joder Deja que te muestre El poder De los protectores Fija de la chingada Como pueden ver Este mapa Se alentó un poquitín No me sorprende Y eso que Aunque el mapa Que más me jode Es el de Whip El mapa de Whip Ese si Es mortal Ok Hija de puta No me escribes loca Ok Estoy viendo Que movimiento Puedo utilizar Con pataditas Por abajo Más adelante Todavía me hace falta Bastante Por aprender Este juego La mayoría De la gente Muy buena Los megapro Y eso Te atacan mucho Con patadita baja Y todo ese rollo Es importante Pero en mi caso Como se llama Yo todavía no utilizo Mucho las pataditas bajas Malamente Pero bueno Ya eso lo usaremos Más adelante Con el tiempo Poco a poco Vamos 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 Pichos protectores Yo creo que este amiguito Si me va A matar A la amiguita Yo creo Perfecto Si lo matamos Que bueno Porque quiero Intentar hacer El combo De esta amiguita Pero Como ya tenía Poca vida Yori No lo quiero hacer Porque lo quiero hacer Con clímax Necesito un personaje Con toda la vida Vamos amiguita Enseñémosle A Kyo De que estamos Hechos Hijo de fruta No No mames No me dejó Ni respirar Pues bueno Vamos a intentar El de Kyo A ver Que pedo Kyo Tiene combos Muy fáciles Por ejemplo Pollo fuerte Media U Para adelante Hacemos poder Y cositas así ¿No? Pero obviamente Los combos Que yo quiero hacer Son combos Un poco más avanzados Yo siempre me voy Por los combos Más avanzadones Que es lo que quiero Son los que quiero Praticar Porque combos Sencillos Pues todos tienen Pero La idea es Ok Esto ya se alentó Maldita sea Tengo que esperar A que se acelere Un poquito Es por ratitos Que se alenta Aquí ya se volvió A acelerar Pero como quiero Hacer el combo Necesito que esté rápido Vamos A acelerar Ahí está ya Joder Es lo que les digo Es el puto tiempo De Es que si se Si se me alenta Esta madre Que asco Si El timing Cambia Totalmente Cuando se alenta La Esta Ahí está De lo que les digo Eso depende Del escenario Que me pasa En algunos escenarios No me pasa nada En otros En este Y en el Me pasa más Y cambia el timing Porque el personaje Corre de diferente Kagura me pidió Que me portara bien Durante el torneo Pero esta oportunidad Es demasiado buena Así somos Entre nosotros ¿Verdad? Yagami A quien le importa Lo que piensan Los demás Te voy a quemar Vivo Kio Y bueno Este wey Está facilón Es que este wey Tiene puño fuerte Adelante Patada débil Y tres Media Y por ejemplo Hacemos un pinche combo Super sencillo Que baja un chingo De vida Ahorita lo A ver si se deja Este perro ¿Ven? O sea Vean todo lo que baja Eso es lo que les digo O sea Al final Aquí ya no me quiero Confiar demasiado Al final Por eso agarro De ultimo a Yori Porque Yori Pues si realmente Está sencillo Y los combos De la amiguita Cagú De la amiguita ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre De esta amiguita Y del buen Kio Son mucho más fáciles De Chizuro Y los combos De la amiguita Chizuro Y del amiguita Kio Son mucho más sencillos No son mucho más difíciles Que diga Entonces prefiero Agarrarlos a ellos Iba a decir Kagura Que pedo Con mi vida Vamos amiguita A ver Ya nada más Nos faltan dos equipos Chavos Y miren Esta es la semifinal Y estamos jugándonos Contra Isla Quien sabe Que va a ser El ultimo equipo Y ya de ahí Vienen los jefazos Ya vimos Que el final El final El final Si cambia Así que eso Si hay que verlo A partir del final Subway Strax Te pintaré De mis colores Órale loca Cálmate Ya en este escenario No Si se dan cuenta Está más rápido Mucho más rápido Ok Quiero pensar Que en este escenario Me va a ir bien ¿Dónde loca? Cálmate la chingada Vamos Ese combo Que acabo de hacer Me falla mucho Porque siempre Que quiero hacer Ese combo En vez de hacer Ese movimiento Hago este Y siempre Esa más me jode Demasiado Que me pase El heder De este equipo El heder Es el peligroso Si logramos Vencer al heder Fácilmente Ya le hicimos Y cuando les digo Que es el peligroso No les miento Es muy peligroso Puta madre Es que son peligrosos Todos los enemigos Que no te les puedes acercar Porque siempre Que te le quieres acercar Siempre te hacen ¿Cómo se llama? Siempre te hacen Por ejemplo Heder Te hace el movimiento Ese de que te hace Como la pendejada Esa de tipo navaja Y que te pega Entonces Cuando le llegas A brincando Ven eso Siempre que le quieres Llegar brincando Te hace eso Bueno no siempre Pero Usted suele hacer Mucho ese movimiento No le puedes llegar Brincando Valió verga Ok amigo A ver si podemos Hacer el combo De kill Al fin No manches No me sale Ni una vez Me ha salido Y es que Les juro que O sea Las teorías Es muy sencillo Oye Otra vez se alentó Oye amigo Kyo Como que me alentas La partida Culero Como que No solamente depende Del escenario Sino también Del personaje Esta mamón Ok Mierda Se va subiendo Vida del enemigo El enemigo Con ese movimiento Veanlo Ok La amiguita Dolores La última Y el último equipo Pues no tengo Ni idea Quien va a ser Pero bueno Me imagino Que va a ser El equipo Del amigo Shunay Creo Porque no me he dado Contra Shunay Joder 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 Necesito que te aceleres Es que es muy complicado El timing Por qué no lo hago Ese puto movimiento Que estupidez Está todo lento Mi máquina Y todavía Hago el pinche Clímax Estoy loco Obviamente Se alenta más Porque por tantos colores Les juro Que después De esa patadita Por abajo Chicos Pueden hacer Ese movimiento Amarillo Pero no sé No sé Por qué Me está fallando Ok Pues bueno Vámonos al último equipo El equipo Del Yashiro Tocó de último Lo siento amiguitos Pero tendrán que caer Esta es la final Chavos La gran final Final de finales Y ya de ahí Vamos a ver Cuál será el final Del buen Kiyo Yoris Y la amiguita Shizuru Tenía ganas De hacer combos Pero no Ni un combo Ni un combo Con esos amiguitos No Hay algunos personajes Que si Hacer combos Es más sencillo ¿No? Como les digo Personajes que a mi Combos casi no me fallan Es con Terry Con la amiguita Elizabeth El Giori De hecho Es uno de los que Si me hace un combo Bastante bien Y casi no me fallan Los combos Porque son demasiado Sencillos de hacer No te pases conmigo Lo siento amiguito Pero me voy a tener Que pasar ¿Qué? Siempre Ese movimiento No lo quiero hacer Madrita sea Ese movimiento No lo quiero hacer Quiero hacer este Este Es que si tienes La palanca hacia adelante Y haces una media Upa adelante Haces el gancho Haces esto Esa madre Como me jode siempre Esta la chingada Ay no mames Hijo de puta Pues bueno Gasté una barra A lo estúpido Ese movimiento Que acabo de hacer Se gasta barra Y una completa Ahorita ya tuviera Dos barritas Casi casi Lo siento amiguita Vas a caer Ven por acá Esa Esa Lo que son las shermis Son durillas Tampoco les puedes Llegar demasiado No les puedes brincar Yo creo que ya se dieron cuenta Porque te da violada La pinche vieja Ven por acá No Ya valió verga Ya valió verga esto Vamos a ver Vamos a ver si sale Yo creo que voy a hacer El combo de dos poderes Nada más O vamos a intentar Hacer el combo De dos poderes Con el buen Bueno de hecho Si podemos hacer El de tres Cargamos poder Con esta amiguita No Por qué Ah Sin comentarios Es que es la manera En la que juego Ven para acá Voy recargando poder Un poquito más rápido Tenemos casi tres poderes Ya vamos a cargar El tercero Y vamos a hacer El combo Me tiene que salir Me tiene que salir Esta es la final Si no me sale aquí Ya no me va a salir Porque contra los jepes No suelo hacer combos No entiendo Por qué después De dar el golpe Se supone Que tenemos que dar Solo una patada Y cancelarlo Con esto Porque si queremos Dar las dos patadas No podemos Así como puedes Cancelar la patada Con esto Lo mismo Cálmate loco A la verga Ahí está A tu casa Perro Vean eso ¿Dónde vas? Pues bueno Vamos a ver Cuál será el final Ahorita ¿Cómo se llama? Así va a cambiar Un poquito De este momento Lo que pasa Es que cuando jugamos Con el amiguito Shuney Si recuerdan Era diferente Y después Nos lo acabamos Con el amiguito ¿Cómo se llama? Con el amiguito Ash Y también cambió La historia Porque salió El amigo Kukir Hablando con Amiguita Dolores Vamos a ver Ahorita Que cambia Ah no Directamente Te vas allá No logro que pare Este poder Ah We're We're No directamente Entonces quiere decir Que directamente Te vas a ir a pelear Con el amiguito Reverse Con la amiguita Más bien Ok Esta parte Pues sabemos Que va a ser la misma Clemens De la AMBC Quiero ver Si cambian algo Eso se parece Mucho al de la última vez Solo hay un Malnacido Que podría haber Alterado el sello Cierto Pero siento Algo más Que el Orochi Solo tenemos Que convertir Eso en cenizas Por esta vez Estoy de acuerdo Contigo Yagami Ok A ver Voy a agarrar Así A ver En teoría Podemos trabar Pero es que No sé Si sería más fácil Hacer combito En vez de trabarla Hacerle combo Porque Con el Kyo Pues más o menos Es decir Llegas con puño fuerte Después puño fuerte Por abajo Media U con patada Lo elevas Y de ahí Haces una U Para atrás Con patada O sea No hay Pierde Y ese combito Baja como un 15% 20% Entonces va Bastante bien Vamos a intentar Hacer eso Y si veo que me está Jodiendo Pues lo vamos a tener Que trabar La traba de toda la vida Ya saben Patada arriba Patada baja Patada arriba Patada baja Ahora si que ahorita A mi lo que me interesa En estos gameplays Son más que nada Más que hacer combos Y eso es Tener Ver todas las historias Porque quiero ver Todas las historias Al final Ready Go Ok Entonces es lo que les digo Me empodoro Les decía Que no pierde Ok Uy amiguita A la verga Fíjate la chingada Me agarró Pero si ya vieron Que aquí en vez de trabar Es mucho más fácil Así chavo Mucho más sencillo Agüewe Lo que no sé Si vaya a funcionar Eso con la última Viejo Se me hace raro Golpearte Espero que esto salga Con un buen lavado Ya directamente Nos vamos a pelear Contra el jefe Me imagino Pero de todos modos Quiero aguantar Porque no vaya a ser Que haya diálogo Y al final Pues quiero Quiero ir viendo Todos los diálogos Que vamos encontrando En el juego Ah no sé Estoy nervios Porque le digo En caso de que Me derrote La amiguita Vamos a irle Quitando la vida Le voy a dejar Menos vida La idea La idea es ver Toda la historia Ah cabrón No me acuerdo Que la amiguita Hablara Así hablaba En las otras Yo me acuerdo Que nada más Aparecía No me acuerdo Que se pusiera a hablar Es un poquito Siento que eso Fue un poquito Diferente Bueno A lo mejor Estoy loco Pero si lo sentí Levemente diferente Otomarraga Ahí amiguita Otoma Te voy a dar En tu madre A ver Voy a intentar Trabar así Chavos Patadita Puñito Dos patadas O para atrás Patada Vamos a intentar Trabarla Hacer esa traba En caso de que No se pueda Pues hacemos la otra La más básica Pero tengo la esperanza Que sí Que sí funcione Cristalization Arena Ready Go Ahí está Ok Ok Te funciona Ay cabrón Ay cabrón Oh Bueno Funcionó Chavos Funciona Esa traba Muy bien Muy bien Esto se pone Peligroso Ay Hijo de la Verga Este no me deja No me deja Puta No me dejó Ni acercarme Chavos Valió Verga Lo bueno Es que no se sube vida Esta amiguita Creo Creo que no se sube vida Que asco No digas Mamadas No mames Que mega vergüenza Me metió con Kyo Chavo Mega vergüenza No me puede ni mover No No la tienes que A esta amiguita Definitivamente no la tienes que dejar Ah Por fin se cubrió No Pues si se cubre No Esta amiguita No la tienes que dejar Chavo Ya valí Verga Ya valí Verga No la tienes que dejar Ya me di cuenta Para derrotarla No Valió Verga Para derrotarla Ya me di cuenta No la tienes que dejar Es que te le pegas Como pinche chinche Y le tienes que estar dando Porque si no Vales verga Volver a pelear Por supuesto Barra de poder De vida Este Este Va a ser la ventaja Máxima Voy a agarrar Como les digo A mi lo que me importa ahorita Es acabármelo Y ver las finales Así que Vamos a acabarlo así Porque acabarlo Sin ventaja Me puedo tardar Un año En terminarlo Y no No tiene chiste Ya vimos que Con Kyo Bastante sencillo La primera La segunda etapa Es un poco Más complicada Bueno No un poco Mucho Más complicada Lo que tiene la máquina Es que la máquina Casi no se cubre Los poderes Especiales Ok Vean esto Listo Oye amiguito A tu casa La amiguita No me pregunte No se cubre No se cubre Las habilidades Casi No mames No le bajé nada Ni con el Ni con el clímax Se abusa la verga Qué raro Qué raro Qué raro Que con el buen Kyo Qué raro Que con el buen Kyo Se deja Pero con el Yori Ni madres La habilidad De Kyo Me dejó Toda tolondrada Esta madre Vean eso No mames No te quieren Kyo No te quieren Yori A la verga Llega A lo más alto Ok Pues bueno Ya era demasiado Que nos fueran A ganar Por muy Dios Que seas Mis llamas Te van a calcinar Siente el miedo Ok Lo sacamos Con B Ok Ahora veamos Este final Lo siento Amiguita Pero así es la vida A ver Veamos Aquí Prácticamente Este es el mismo Es lo mismo De siempre Pero no me lo quiero Brincar este pedazo Porque no voy a hacer Que si me lo brinco Me brinco también lo otro Solo han pasado Unos minutos Pero la misteriosa Forma de vida Emergió justo antes La extraña anomalía Desapareció Kof vivió Un fenómeno paranormal Una vez más Y de nuevo Un servidor Clemence Belami De la AMBC Los trae para aquí La acción en vivo Les cedo la conexión De nuevo A los estudios Gracias por seguirnos Algo así Y pues bueno Ahí terminó Chavos Se acabó Si Ya no siento Ninguna interferencia Con el sello De Orochi El riesgo De su resurrección Ya debería haber Pasado Entiendo Así que el sello Volvió a no sé Que el pequeño Orochi No despertará De su siesta Pronto ¿Verdad? Entonces Eso significa Que logramos Nuestro objetivo Y con ello Nuestro vínculo Temporal Ustedes dos Incluso si esta vez Evitamos la amenaza No sabemos Donde aparecerá Alguien más Para romper El sello De Orochi Otra vez No es un buen Momento Para pelear Por viejos rencores Hablas demasiado Kagura Lo dije antes No Yo seré Quien Suspiro No podría detener Si lo intentara No podría detenerlo No lo entiendo Pero claramente Esta batalla Significa algo Para ustedes ¿Verdad? Si hombre Están enamorados Esos vatos Déjalos Déjalos ser Si si No esperaba Que fueras Tan razonable No interferiré Si se trata De esto Acepta esas condiciones En primer lugar Acepté Kazanagi Yagami Adelante Solo no olviden Lo que les dije Bien Entonces Somos libres De ir Con todo He estado esperando Mucho tiempo Para esto Ahora no nos Interrumpirán Pongámonos fin A esto Yagami Ven por mi Te enviaré Directo al infierno Kyo Ay buen Shingo Kyo todavía No ha vuelto Algo ocurre Voy a echarle Un vistazo A la señorita Chisuru No te atrevas Shingo Uy Lo siento Todo lo que Podemos hacer Es creer En él ¿Entendido? Si Tienes razón Kyo volverá Ah Kyo Estuvimos esperando Mucho tiempo Pues bueno Aquí termina El buen Shingo Y encabronado Ok Pues bueno Vamos a brincarnos Esto Vamos a brincarnos Los ¿Cómo se llama? Los otros créditos Y veamos El final Al final Siempre pasa Un poquito Más ¿No? A ver Siento haberme Tardado Tanto Volví Yuki Hola Hola de nuevo Kyo Y pues bueno Básicamente Ese Es El final Pues bueno Chicos Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Como les digo Voy a traer las historias De todos De todos Los equipos Poco a poco Vamos a ir subiéndolos No los voy a subir Todos de un jalón Pero vamos a ir despacio Y pues bueno Chicos Espero que les haya gustado El gameplay Si les gustó el video Manita arriba Si no Manita abajo No importa Me va a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Para a los amigos También de canal Si les gusta Que me alegamos Que les suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye